Bueno pues primera primera hora de la mañana acabamos de llegar en nuestro fabuloso kia de busan auto hemos llegado arriba de sella está amaneciendo un día magnífico se está de maravilla y lo que nos queda es pues empezar a preparar la jornada de trabajo primer paso y de haber como es lógico al alcalde vamos a saludarle y vamos a preguntarle qué es lo que tenemos que hacer en riba de sella aparte de disfrutar de disfrutar de asturias de disfrutar del tiempo de disfrutar de las playas y bueno pues que ustedes nos acompañen que el alcalde nos explique todo lo que hay que hacer y luego iremos a ver empresas y a conocer un poquito todo el entorno continúen con nosotros a ver lo que sucede hoy y 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 Palacio de la Familia Prieto Cutre. Esta es la fachada que preside el Ayuntamiento de Riva de Sella. Una fachada magnífica, pero la entrada del Ayuntamiento oficial la tenemos de lado. Vamos a subir que ya estará el alcalde esperándonos. Bueno, pues ya estamos en el despacho del alcalde Ramón Canal. Es el que hoy nos va a dar la bienvenida a esta magnífica tierra Riva de Sella. Bueno, pues bienvenidos y lógicamente siempre es de agradecer que vengan a visitarnos y a dar una divulgación de nuestra villa y de lo que tenemos aquí, que no es poco y lo iremos hablando. Sí señor, no es poco. Nosotros hemos parado en la zona del puerto deportivo y hemos visto casi casi amanecer. Eran las ocho y pico de la mañana. Una maravilla, un día extraordinario, todo en un remanso. Esto es uno de los días de un verano como este. Los amaneceres son magníficos. Ahora que las puestas de sol, que podéis ver desde cualquier terraza de la zona de muelle, es verdaderamente espectacular. Eso es una de las muchas cosas que tenemos que estar aquí pendientes y no perdernos. Aparte del amanecer y la puesta de sol por el medio, ¿qué tenemos que hacer aquí? Imprescindible. Vamos a ver, mira, entre uno y otro está todo el día, ¿verdad? Yo siempre que hablo de Riva de Sella digo que la naturaleza cuando creó Riva de Sella fue generosa con nosotros, muy generosa. Tenemos además una situación, un hecho diferencial clarísimo en Riva de Sella, que es que puedes estar en los picos de Europa, en un neveru y en 15 minutos estar bañándote en nuestra playa, que le llamamos la playa de los picos de Europa, ¿no? Claro, esta diferencia de clima, esta diferencia de paisaje en una franja tan pequeña y además que da lugar al Valle de Sella, pues repercute, cómo no, en la tierra, en los productos que se puede sacar de la tierra, con lo cual desde quesos hasta cualquier tipo de fruta, cualquier tipo de legume, lo tienes ahí y de una calidad extraordinaria. Pero no solo eso, sino que tenemos el mar, un mar bravío que mueve y por lo tanto hace que tanto el marisco como el pescado sea de una calidad extraordinaria, sobre todo cuando la pesca es pesca artesanal como la que tenemos aquí, no es pesca de arrastre que maltrata mucho el pescado, sino que aquí se coja anzuelo uno a uno y por lo tanto la calidad de los productos del mar es excelente. Por lo tanto, tenemos paisaje, tenemos paisanaje, lo irás comprobando, y tenemos lógicamente una gastronomía extraordinaria. Y dentro del paisaje, no solo es el paisaje natural, sino que además el cultural, todas las casas de indianos, que os aconsejo que payáis por el paseo de la playa viendo todas las casas de indianos que hay, que son magníficas, o el propio casco antiguo con edificios del siglo XVI como en el que os encontráis ahora mismo. Por lo tanto, yo creo que Riva de Sella, yo muchas veces digo que Riva de Sella como el cerdo hasta los andares. Sí, sí, de Riva de Sella se puede aprovechar todo, se puede aprovechar lo que tú dices, la playa, se puede aprovechar el campo, con lo cual tenemos actividades de ocio de todo tipo, es decir, desde montañismo, senderismo o luego temas marítimos. Si el mar es bravío, los del surf están encantados. Y si es más de mojarse, como te coño el culo, pues la playa la tenemos ahí. Sí, yo la verdad que creo que las empresas de turismo activo aprovechan muy bien lo que es la geografía y tienes desde el descenso del Sella en Piraguas y Canoas, que es una actividad magnífica para uno de los días que puede estar aquí, pero después tienes unas cuantas empresas de motos de agua que te llevan por sitios de la costa y te meten en cuares que son, vamos, espectaculares. Y tienes, aparte de eso, infinidad de rutas de senderismo, tanto a pie como en bicicleta, que creo que merece la pena. Tenemos una que abrimos el año pasado, que es por la costa, desde Guadamía, que es el límite con Llanes, donde están los bufones. Bueno, pues hasta aquí, hasta la playa de la Atalaya, que es una senda espectacular, espectacular. Y este año abrimos una nueva que le llamamos de Playa a Playa, que es desde la playa de Santa Marina, yendo por el Faro, hasta la playa de Vega. En la playa de Vega, pues la entrada a la playa de Vega, entre peñes y tal, es también un espectáculo entrar por allí, ¿no? Y entonces muchas veces me dice la gente, oye, ¿qué es lo que no puedo dejar de ver en Riva de Sella? Oye, no puedes dejar de ver nada, es que todo merece la pena. Claro, ¿qué quieres que te llegue? Que tienes que ir a Cueves, no sé si lo conocéis, pero debéis de conocerlo. Es una entrada a un valle, a un pueblo, que la única entrada se hace a través de una gruta natural. Me pasa la carretera por dentro de la gruta y es la única entrada que hay. ¿Y eso está cerquita de aquí? Está cerquita, os explicaré después cómo llegáis, y bueno, no hay ningún problema. Además, está, yo creo que muy bien preparado, porque claro, si dejásemos entrar a todo el mundo, llega a taponar, ¿no? Entonces hicimos unos aparcamientos disuasorios en el exterior, que tú dejas ahí el coche, pasas caminando, y bueno, espectacular. A mí, al menos, cada vez que llevo a alguien que no lo conoce, y lo meto por la cueva, quedan así de repente, y dices, ¿dónde me metes? Y cuando sales a aquel valle, a aquel pueblo, no sé, yo creo que merece la pena. Tenemos una ruta de Mingote, que nos hizo Mingote en su día, con unos paneles que recrean la historia de arriba de Sella, en la parte de la grúa que llamamos, o sea, la continuación del muelle, que merece la pena visitar. Y de la que vas visitando eso, subes a la ermita de guía y tienes unas vistas espectaculares. Ves desde Llanes hasta Alastres, ves toda la parte de la montaña, te giras y ves todo el valle del Sella con los picos de Europa. Merece la pena verlo. ¿Y qué más? Todos los demás, o sea, no tendríamos tiempo en el programa para explicar todo lo que hay. Un montón de información que nos has facilitado, que vamos a empezar a visitar, vamos a visitar también empresas, para que nos cuenten un poquito su actividad, y volvemos otra vez a verte y te contamos un poco el resumen del día. Me parece perfecto. Bueno, sol, bruma, un tiempo espectacular. Esta es la playa de arriba de Sella. Ahí hemos dejado la empresa de FON. Vamos a ir a verle, vamos a charlar con él. Está situada entre la escalera 5 y la 6. No tiene ninguna pérdida. Es un sitio de pesca increíble donde nos van a enseñar a pescar, donde nos van a perfeccionar nuestra técnica y donde vamos a poder comprar todos los elementos que necesitemos para la pesca de costa o para el interior, como es lo que pescamos nosotros. Pero, ¿por qué no practicar en una pesca costera? Vamos a hablar con FON y vamos a disfrutar con él. Estar en arriba de Sella y no hablar de pesca, yo creo que sería un fallo terrible. Y si hablamos de pesca, hay que hablar con FON. FON, que eres el alma de este negocio que llevas ya. ¿Cuántos años? ¿Nueve? Pues nueve. ¿Nueve años? Nueve. Empezamos como escuela de pesca, sobre todo la idea era crear afición, para llevarnos a los niños a pescar, para que supieran lo que es sacar un pez, que es la primera emoción fuerte que pueden sentir. Claro, claro. Y a partir de ahí para que supieran armar una caña, funcionar un carrete, conocer diferentes tipos de nylon, grosores, anzuelos, cebos. Y luego los padres aficionaron también y dijeron yo, que ya sé pescar, pero necesito esa técnica que me faltaba. Sí, porque yo a los padres los veía que ellos ponían muy buena voluntad en salir a enseñar a sus hijos, pero ellos no sabían tampoco. Entonces, por ahí pudo surgir la idea de decir, espérate, porque yo estar pescando y ver a un padre intentando enseñar a sus hijos, y yo ayudar, yo digo, mira, hazlo así, hazlo así y a lo mejor pescas algo más. Entonces, a partir de ahí surge la idea. Y luego, a medida que va funcionando la escuela, la gente va demandando, oye, ¿y dónde compro esto? ¿Dónde compro lo otro? Sí, luego la gente empezó a pedirme cosas de pesca, artículos de pesca a mí. Yo los artículos de pesca los conozco prácticamente todos, me sé todas las marcas, me sé qué es lo que se utiliza aquí en cada época, para qué determinado pez. Entonces, fui trayendo poquitos, muy poquitos. Entonces, ahora sigue siendo una tienda pequeñita, pero que tiene lo suficiente para pescar en Riva de Sella. Bueno, en Riva de Sella hay más sitios. En Riva de Sella hay más sitios, claro. Estoy viendo aquí que esto no se pesca solamente en Riva de Sella, esto es algo que yo no conozco de León. En León, hablarle de mosquitos ahogados a alguien de León es como decir el cielo, de los mosquitos está en León. Claro, por eso, pero no solamente cosas de la mar, ¿no? Por ejemplo, como cosas de estas, porque aquí vemos que aquí... Estas son unas cucharillas de salmón, hechas para, aquí en Asturias, en Arriondas, para salmón, que son las que se usaron toda la vida, son artesanales, y esta es la misma, pero con un anzuelo de mar. Sí, porque hay luego también unas aleaciones que en un sitio se oxidan y en otras no, y entonces son específicas. Eso, sí, normalmente los anzuelos que se utilizan para el río en el mar suelen oxidarse muy fáciles. Claro. Entonces, estos otros anzuelos son especialmente para mar, entonces se oxidan bastante peor. Y luego vemos esto otro, que esto es algo muy usual aquí, pero que yo no lo conozco. Estos son poteras artesanas para los calamares, calamares chipirones, vamos, que hay en diferentes colores, que ya va en gustos, y luego, pues no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta blanca y negra, o una así blanca roja, esta, por ejemplo, que es novedad, pesca muy bien también. ¿Eso según la zona, según la temperatura, según...? No, según el gusto de cada uno, pesca con un tamaño, con otro, pesca con un color, con otro. Y luego esto, que es algo muy especial, ¿no? Esto es un invento, vamos, es un invento, es un invento, creo que francés, de hace muchísimos años, muchísimos años, que se utiliza aquí mucho en invierno, cuando empieza a entrar la angula. Esto es una imitación de angula. Sí. Entonces, se pesca como si se pescara con cucharilla, y es muy efectivo con la alubina. ¿Y eso solamente se encuentra aquí porque es algo artesanal? Estos los hago yo. ¿Los hacéis vosotros? Los hago yo. Me costó encontrar el caucho adecuado, porque se pueden hacer con tubo de plástico, se pueden hacer con 40 cosas, con goma, pero no tiene el mismo movimiento. Y entonces, las hago en estos tres colores y en rojo, y en varios tamaños. Si hablamos de escuela de pesca, es la única escuela de pesca que hay en Asturias en este momento. Que yo sepa, sí. Puede que haya alguna escuela, pero de pesca con mosca, mosca seca. Pero lo que es escuela de pesca de costera y demás, esta es la única. Y luego, de tienda específica de esto, en Asturias, entre... Entre Llanes y Villaviciosa. Sí. Bueno, entre Llanes y siguiéramos hasta... Hasta San Vicente. Hasta San Vicente la Barquera. Hasta San Vicente. Porque hacia adentro había una en Cangas de Onís, que cerró porque se jubilaron, y ahora abrieron otra que está, como estaba yo en su vida, empezando. Sí, aquí encontramos cebos, aquí encontramos todo el aparataje, y lo que encontramos es una experiencia, una profesionalidad que nos va a llevar de la mano a la hora de comprar, a la hora de orientarnos, a la hora de todo, ¿no? Sí, sí, yo, vamos, yo con mi experiencia procuro aconsejar a la gente que va a pescar cualquier pez o un determinado pez, decirle, mira, hazlo así, hazlo así, si vas a aquel lado pesca así, si vas al otro lado pesca así, usa tal caña o usa esta caña. Orientarle en lo más posible, en lo más posible para que si consigue sacar un pez que sea el día más feliz de su vida. Por supuesto. Entonces, eso es lo que se trata. Estamos hablando con FonFon, que da nombre a su empresa, FonFishing, pesca en inglés, y que nos abre las puertas de este negocio que lo tenemos aquí, entre las, ¿entre qué escaleras son? La 5 y la 6 creo que es. Entre la 5 y la 6 de la playa de Riva de Sella, no tenemos ninguna pérdida. Yo creo que es una referencia importante para todo el aficionado y todo el que quiera empezar esta actividad. Sí, yo, bueno, además que, por ejemplo, en invierno tengo muchos clientes de León que vienen aquí los fines de semana a pescar, ya saben que estoy aquí, si la tienda está cerrada saben que hay un timbre ahí afuera que tocan y yo estoy en casa y les atiendo con los días normales. Yo tenía referencia porque Pepe Cañedo, un buen amigo. Pepe Cañedo, sí, señor. Exactamente. Me dice, diles que esa referencia te la he dado yo. Sí, Pepe Cañedo, buen pescador de truchas, nada más, sí, señor. Bueno, pues aquí les esperamos a ustedes, al aficionado y al que quiera un poco ese gusanillo ponerlo en marcha, ¿no? Sí, sí, hay gente mayor que dice, estamos jubilados, no tenemos nada que hacer. Pues ya está. ¿Qué hacemos? Vamos a aprender a pescar. Y la verdad es que luego tienen un entretenimiento muy, 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 muy grande. Eso es una cosa que se empieza lo tonto y ya continuamos. Sí, hasta llegar a auténticos especialistas. Nosotros aquí les esperamos a ustedes. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues hemos querido venir a primera hora de la mañana, de cómo comienza una jornada de trabajo en el Autilus Tour. Estamos con Gabriel, el responsable en este momento de hacer disfrutar a un montón de personas todos los días con tus rutas, ¿no? Sí, bueno, a ver, somos varios los miembros del equipo que, bueno, llevamos a cabo todos los días, bueno, las rutas aquí por el mar Cantábrico, por la costa ríosellana, entre el Riva de Sella y los bufones de Pría, o la playa de Guadamía, llames de Pría. Y, bueno, sí, nada, aquí estamos bien temprano a ver si empezamos la jornada. En las rutas que haces ya de forma habitual, ¿qué es lo que les lleva a saber a los clientes? Bueno, la ruta más común, la ruta que realizamos, bueno, que tenemos más estandarizada es la ruta de una hora, la ruta de los acantilados del infierno. Y, bueno, en el transcurso de esa ruta, pues vemos varios puntos de interés, como puede ser la ermita de guía, el pedral de la Atalaya o el pedral de Arra. Y, bueno, una vez sobrepasado ese punto, pues ya nos acercamos un poquito a la costa, a los acantilados del infierno y, pues bueno, vamos costeando, viendo cuevas que hay debajo de los acantilados, etcétera, etcétera. Llegamos hasta los bufones de Pría. Son cinco años ya de actividad, un marco que está, vamos, magnífico. ¿Cuántas plazas nos da esto máximo? Bueno, podemos llevar a un máximo de doce pasajeros. De doce pasajeros. Exacto. Eso, estábamos hablando, esas rutas son unas rutas establecidas, pero si yo en un momento dado tengo una celebración, quiero contratar algo especial, ¿también lo puedo hacer? Sí, por supuesto. Tenemos disponibles lo que llamamos rutas a la carta, en la que, bueno, el cliente nos propone algo y nosotros, pues bueno, le damos una vuelta y valoramos un poco, le damos opciones y luego él decide. Pueden ser rutas hacia el oeste, rutas más largas, podemos ir a visitar lastres, podemos hacer rutas rápidas, rutas de baño, tenemos bastante variedad, lo que pasa que, bueno, tiene que ser un poco eso, enfocado a grupos que quieren hacer algo diferente de la ruta convencional. Sí, tengo una celebración especial, un cumpleaños, una despedida, un algo y dices, oye, yo quiero hacer algo especial. Y esto es una magnífica opción. Yo aquí tengo todos los días, desde las 10 de la mañana creo que empiezas ya, ¿no? A las 10 empezamos con la primera ruta, sí. Y bueno, y un día bueno, pues nada, podemos llegar a salir hasta 9 veces al día. 9 veces. Sí, sí. Bueno, hay que zurrarse. Días buenos, ¿eh? Días buenos, eso hay que puntualizarlo. Al final bajas del barco. Sí, 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 una vez que baja uno del barco y pisa tierra, todavía se mueve. Se mueve. No se mueve la tierra, pero bueno, sí se va moviendo uno, sí. Oye, decíamos 12 pasajeros, ruta de la carta, pero cuando hablamos de pasajeros, ¿tienen que tener alguna condición especial? ¿Tienen que venir vestidos de alguna forma especial? ¿Nada? Es un... No, nosotros siempre recomendamos que vengan con una chaquetita tipo cortavientos, tipo chubasquero, ¿vale? Porque en la mar siempre refresca. Luego ropa cómoda, ¿vale? Nos aconsejable, pues bueno, venir de tacones y de domingo, pero bueno, ropa cómoda y eso. Siempre una chaquetita, algo de abrigo, que en la mar pues nunca se sabe. Puede empezar a soplar un poco de viento de norte y ha pasado uno frío. Me comentaba tu compañero que ayer precisamente os pilló un poco de agua. Sí, ayer ya tardaba. Ayer tuvimos un poco un día de todo, ¿eh? Tuvimos un día de lluvia, tuvimos un día de niebla, tuvimos, bueno, pues un poco de todo, ¿eh? Sí, pero sin embargo ayer hizo un día magnífico, además calor, con ganas de que nos dé el fresco del mar. Pero aquí en Asturias nunca se sabe. Aquí podemos tener un día fabuloso, como está amaneciendo ahora, a las 10 de la mañana y esto a las 12 da un giro y se mete un poco la mar y tenemos que empezar a cancelar rutas, pero bueno, esto es así. Y luego aquí, ¿hasta qué edad mínima exigís? A ver, no tenemos edad mínima, en base a cómo está el mar, ¿vale? El estado del mar es el que manda. ¿Qué es el que manda? Si la mar está buena, tienen viajado con nosotros incluso bebés, ¿vale? Con sus padres o en su portabebés o en el brazo y se llegan a dormir. O sea, lo más común es que se duerman. Los críos pequeños se los duermen. Esto es como una mecedora de 9 metros. Sí. Hemos ido contigo a ver cómo estáis preparando esto, arrancáis el motor, aquí nos entra uno que está arrancado el motor. Esto es súper suave y la verdad es que es súper cómodo. Yo he ido en otras embarcaciones de turismo acuático y la verdad es que hay un sonido diferente. Es una embarcación que está, bueno, preparada y destinada a lo que hacemos y, bueno, si con otro tipo de embarcación lo que hacemos no se podría llevar a cabo, pues por ese motivo, pues una embarcación diseñada con sus asientos, cómoda, manejable y segura, sobre todo segura. Y entonces, pues es lo que se necesita para llevar este tipo de rutas que hacemos es lo que es imprescindible, vamos. Bueno, pues esto es un poquito el avance de lo que es Nautilus Tour. Estamos con Gabriel, que es en este momento el cara visible. Detrás tenemos al otro compañero que está dando fe de lo que estamos haciendo. A mi familia, primo y socio Obama, que también me ayuda con el negocio, por supuesto, y a sacar adelante sin los dos y sin el miembro que tenemos en el equipo, en la oficina, o Beatriz, que también ahora mismo no está aquí, pero también nos acompaña, pues bueno, esto no sería posible, está claro. Por supuesto que sí. Bueno, antes de marchar, yo creo que Gabriel tiene un mensaje para alguien de Villamartín de Don Sancho. Sí, yo quería saludar a mi abuela, que ahora mismo estará en Villamartín de Don Sancho y, bueno, nada, quería mandarle un fuerte beso y un fuerte abrazo desde aquí y decirle que la quiero muchísimo. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos un punto de referencia con raíces leonesas y, bueno, pues a disposición de hacer disfrutar a todo el mundo. Pues cuando queráis. Podéis venir a visitarnos y aquí estaremos, o al menos lo intentaremos. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a vosotros, chicos. José, nos toca hablar del picante, el Benjamín de la familia. El pequeñito de la familia, pero ojo con él, que muerde. Sí, 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 sí. Oye, estéticamente ha cambiado bastante, sigue siendo el coche pequeñito, utilitario, muy manejable, pero como tú dices, con mucha garra. Tiene mucha mordiente, es un coche que es verdad que es pequeñito, es muy pensado para la ciudad, para sus pequeños recorridos, que siempre tengo que hacer un viaje con él, me lo hago sin ningún problema. Engaña mucho, sí que tiene una estética muy diferenciada, ha cambiado mucho en el paso del tiempo. Esa estética le hace muy llamativo, la estética GT-Line, pero por dentro luego engaña mucho más, porque ese tamaño de 363 que tiene pequeñito, por dentro luego es mucho más amplio para esas familias que tienen un segundo coche, para todo. Yo he conocido el Picanto de hace 12 años, que lo he cogido en Gusanauto, en Benavente, y la verdad es que lo probé durante un par de días, me he venido de Benavente a León, León-Benavente, he ido solo, he ido acompañado, y la verdad es que es cómodo, muy cómodo. Supongo que ha pasado 12 años y esto ha mejorado 12 veces. Esa comedia ha mejorado, 12 veces por lo menos, pero si vemos esa filosofía del coche que sea cómodo, que sea accesible, más alto de lo que parece a la hora de subir y bajar la gente. Esa amplitud interior, que repito, dentro de un coche de este tamaño, no aparenta, y que es muy manejable para todo, para todo. Yo sí que tenía un vehículo más grande, más largo y demás, y cuando cogí durante un par de días este vehículo, oye, el aparcamiento es comodísimo. Lo aparcas en cualquier lado, no tienes problema de buscar aparcamiento, porque casi te lo vas en el bolsillo, como te dice, y que luego, además, si me hago ese viaje que me surge, no tengo ningún problema. Estás dentro del vehículo y, bueno, pues dentro parece que estás en otro vehículo diferente, ¿no? Es amplio, cómodo, lo que tú dices. Entonces, sí que tienes al acompañante más cerca, pero tiene todas las comunidades que ofrece Kia, y la verdad es que yo me encuentro... Seguimos teniendo, tenemos un volante un poquito corto aquí debajo, que volvemos a hablar de eso, que aquí, gente alta, exactamente, que aquí no tenemos ese problema. Esa calidad que volvemos a hablar de Kia, de volante en piel, en este caso tenemos incluso un automático, para la gente que le gusta andar por ciudad, no quiere estar cuidadosamente con las marchas, tenemos un cambio automático, un asiento en piel, calidades muy altas dentro de Kia, y dentro de la calidad que tiene Kia y sus 7 años de garantía. Oye, y lo que habíamos dicho en otras ocasiones, unos asientos envolventes, cómodos, y que puedes estar perfectamente ahí. Esto ya no era aquellos vehículos que parecían la silla de cocina, ¿no? Son vehículos cómodos. Cómodos, bueno, es lo mismo, porque es un coche que sí que es para ciudad, pero que si tengo que viajar no voy a tener ningún problema, y sí me voy a encontrar muy cómodo en ese viaje. Oye, y mira cómo se levanta uno, ¿eh? Que está uno sentado como si está ya en... Yo he puesto a todo el mundo cuando viene, siempre le digo lo mismo, el Picanto es un coche que engaña mucho, parece pequeñito, pero el acceso es muy bueno, muy cómodo, un asiento más alto de lo que parece subir y bajar, y es cómodo para todo el mundo, gente bajita, gente alta y gente media. ¿Combustibles, gasolina? Siempre gasolina, siempre gasolina. ¿Y motorizaciones? Tenemos 67 caballos, 84 caballos, y para la gente que le gusta más alegría, un milturbo de 100 caballos. Eso ya va sobrado, vamos. Eso para la gente que le gusta la alegría, lo disfrutan. Pero yo creo que con un motor pequeño también se puede disfrutar, se puede conducir y se puede ahorrar. Se disfruta, se ahorra, se ahorra el dinero en combustible, por supuesto, es decir, al llenar el depósito que tenemos, con unos 67 caballos no tenemos ningún problema, y va de sobra. Coche que pesa poquito, tamaño pequeño, perfecto. Oye, qué opción más interesante, pues para todo, para trabajar, para viajar, para hacer la compra, para día a día. Por supuesto, y por supuesto, como siempre decimos, el que lo dude, que venga y lo vea. Se suba y que venga con su familia, que se monten atrás y adelante. Se va a una grata sorpresa. Los esperamos aquí en Busanauto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, nos estamos acabando los culinos y no hemos empezado la entrevista. Ya, viste, es que nos empezamos a hablar y no tenemos final. Oye, aquí tienes, estás tirando sidra en un tirador eléctrico. Sí, 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 ahí salgo una foto con un mero, un mero, o sea, fueron unos meros míticos, es decir, muy grandes, muy grandes. Fueron una cosa excepcional esos meros, de 50 kilos, tal, por ahí. Que si era nuestro amigo Jacinto de Cabañón. Jacinto de él, es la mejor. Es la mejor para el riñón. Por supuesto. Bueno, estamos justo a la entrada de Arriba de Sella. Tú no te puedes esconder. Según entras, no has entrado en el pueblo y ya estás en la parrilla, que es la parada casi obligada, ¿no? Sí, 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 es una parada obligada, sobre todo si queréis probar unos buenos pescados, que siempre tenemos la delicadeza de tener aquí las cosas de lo que nos da aquí la costa, la playa, sus chipirones, sus percebes, sus reyes, cosas así un poquitín singulares. Y echas a la parrilla, lógicamente. Echas a la parrilla aquí lo hago yo todo, a la plancha, a la parrilla, con mucho cuidado, mucho mimo, mucho esmero. Y sobre todo para estos clientes tan especiales que tenemos encima, que saben, saben, saben apreciar lo que comen, el pescado y... Quieren disfrutar y aquí lo encuentran. Y aquí lo encuentran, y aquí lo encuentran. Pero eso es la cuestión. Aquí no tienes una cosa específica. Bueno, siempre tienes de todos los días ciertos productos. Pero luego hay también un poco la cocina de mercado, ¿no? Bueno, aquí el mercado, aquí llevamos ya desde hace casi 28 años, kilómetro cero no, menos de kilómetro cero. Porque aquí lo tenemos a 500 metros, a 100, a lo mejor ahora nos traen unos chipirones que hace 10 minutos estaban nadando, que se nos pegan en las manos de los tentáculos. Y claro, en cada momento, pues siempre hay un producto y es lo que sale. No es una huerta ni es eso. Hay que adaptarse a lo que hay, exactamente. Estupendo. Yo venir aquí, también hay que pensárselo un poco en el sentido de que no se puede venir improvisado. Aquí hay que reservar, porque si no, no se le da atención al cliente, ¿verdad? Sí, 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 bueno, no, aquí es importante reservar por el sitio, a lo mejor ahora también, hombre, en estas épocas hay muchas demandas, en el fin de semana, en el fin de semana, en el fin de año. Siempre, de todas formas, aunque sea fuera de... Calidad, y hay que darla siempre, si es masificada ya no es lo mismo tampoco, claro, claro. Sí, sí, hay que equilibrar un poco. Y luego, el pescado es el que manda aquí, pero si yo pidiera algo de carne, ¿qué es lo que puedo pedir en la parrilla? Hombre, siempre tenemos una pequeña solución para algún carnívoro que nos venga, un vegano, para los celíacos. O sea, que siempre tienes alternativa. Sí, sí, bueno, algo, el 99% es pescado y cosas de la madre, pero por ejemplo, son productos muy directos, muy naturales, y por ejemplo, para gente celíaca, para todo esto, pues la mayoría de nuestros productos no tienen, no llevan manipulaciones, ni harinas, ni cosas naturales. Sí, lo que yo te he comentado, si yo quisiera una carne, ¿qué tipo de carnes recomiendas o viene aquí y la gente a tomar? Hombre, yo creo que en tu tierra nos llevas a la batalla ganada con la carne, ahí no me voy a meter yo. Pero bueno, siempre podemos tener una carne roja, hecha con cariñín, ahí, un chuletón, un estreco, total. Y después, nada, el pescado, que hay pescados que no tienen espinas, son más consistentes en textura, hay para la gente que tenga así problemas con ciertas cosas, pues, exactamente, exactamente. Oye, el sitio es muy coqueto, tienes unas fotos ahí de clientes y hasta de gente conocida, ¿eh? Te he visto yo para ahí algunas fotos. Sí, sí, gente famosa y gente así y tal, pues siempre suele venir, a menudo, algún personaje, pero bueno, hay que ser discretos, que a mucha gente también le gusta ser discretos y tal. Pero bueno, hay algunos que no hay más remedio que ponerles, porque, bueno, tienen unos méritos deportivos y otros méritos diferentes. Sí, 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 no, aquí hay desde la monarquía hasta de gobiernos, de deportistas, tal. El paisano, creo que puede faltar. El paisano, claro, también, todos, 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 todos muy bien, sí señor. Pues esto es un poco el resumen, pero la parrilla no acaba aquí, porque tenemos una sorpresa también, ¿no? Tenemos otro establecimiento que, muy interesante, que también tenemos que visitar un día de estos. Sí, 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 se llama el muelle, está en la zona de, 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 estamos, esto está a la entrada y esto está como en la desembocadura del Sella, el último que hay, estamos en una zona muy guapa, muy privilegiada, que es espectacular, y ahí hemos abierto hace ya tres veranos este, pues otro local, no enfocado tanto como este de pescados y tal, que también tenemos pescado, pero bueno, ahí a ratas hacemos unos arroz muy ricos, también, y sobre todo la zona, que es muy, muy, muy bonita. Hay que visitarlo porque es una parada obligatoria también, principio y final. Claro, el próximo día nos tienes que llevar a conocer el otro local, pero hoy vamos a disfrutar de la parrilla, vamos a disfrutar del pescado, del pescado de calidad, y trata con esas manos que ya saben hacer el pescado de, 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 total, ¿no? Bueno, hombre, algo, algo de experiencia tenemos ya, hay que tener mucha suerte también. Oye, vamos a brindar porque esto no puede parar y hay que continuar. Venga. Bueno, pues hemos cruzado el puente de Riva de Sella y según cruzamos el puente nos metemos a mano izquierda y nos vamos en dirección a Cueves, pero yo creo que autocaravana, en coche, pero hay otra alternativa más también para ir a Cueves y ver ese espacio tan especial que nos ha dicho el alcalde. Vamos a ir en moto, vamos a aprovechar que Álvaro, con su espacio rodando en moto, visita Cueves y lo vamos a ver con otra visión diferente, muy especial y, bueno, muy interesante. Vamos para allá. Las cuevas yo creo que están aquí, ¿eh? No sé dónde nos manda este. Es que todo esto hay que grabarlo, ¿eh? Oh. Vamos a ver, que no sé yo, no sé qué me da que no estamos yendo por el sitio que es. No sé, no sé qué me da. No por nada, ¿eh? Porque ponía antes el cartel de Cueves a la derecha, pero bueno. Venga, aquí ya parece que entramos en, por lo menos en la cueva de vegetación. Que impresionante esto. ¡Guau! ¡Qué impresionante! ¡Qué pasada! Va para adentro. Es impresionante esto, eh. Espectacular. ¿Cómo os quedáis? Increíble. No sé si lo apreciáis mucho o no, pero lo que os digo siempre, tenéis que venir por aquí. Es espectacular esto. ¡Qué pasada! Os enseño un poquito el pueblo ya de venir para que veáis un poco más lo que hay. Un carrito con caballo, qué guay. Muy clásico todo. Mira, aquí hay una fábrica de algo. Qué guay. Qué chulo. La Cuevona, en Asturias. La Cuevona, Cueves, llamarlo como queráis. Pero venir, 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 porque aquí no se ve muy bien, pero es que lo que digo siempre, por muy bien que se pueda llegar a ver, no es lo mismo que en persona. Bueno, pues ya hemos hecho hoy un recorrido fantástico. Nos hemos recorrido una milésima parte de lo que es Riva de Sella, porque Riva de Sella no es que sea muy extenso, pero sí que tiene muchísimas cosas, razón tenías. Pero lo que es más espectacular, hemos visto lo de Cueves, de una forma diferente. Lo hemos recorrido en moto. Perfecto. Y la verdad es que nos ha dejado sorprendidos de cómo es todo eso. Y todo lo que nos vamos encontrando, esto es una maravilla y hay que seguir viniendo por aquí. Hombre, eso ya te lo había dicho yo al principio. Pero yo creo que no solamente en verano, porque ahora en verano se ve esto muy colorido, pero a partir de septiembre, eso también tiene mucho por qué venir aquí, ¿no? Hombre, el mes de septiembre es el mes magnífico, en Riva de Sella. ¿Por qué? No tienes tanto turista, no tienes tanta presión, con lo cual vas a un restaurante sin ningún problema, das una vuelta, sueles tener muy buen tiempo y además los precios mucho más baratos. Con lo cual, claro, que eso hay que tener en cuenta. El producto del mismo, de primidísima calidad. Efectivamente. Y después el resto del año, curiosamente, mira, aquí tuvimos que sacar las terrazas, que las teníamos pegadas a la fachada. Hubo ahí una denuncia, porque no se cumplía la ley de accesibilidad, que tiene que haber un 80 y todo este lío. Entonces, en vez de echarnos a llorar por ese problema, lo que hicimos fue hacerlo y transformarlo en algo positivo, sacamos las terrazas a la parte exterior de las aceras, las cerramos, las cubrimos y ahora tenemos una grandísima ventaja, que es que durante todo el invierno tú puedes estar en la terraza, viendo la ría, viendo el mar y a cubierto. Con lo cual, la hostelería están encantados porque trabajan todos los fines de semana prácticamente como si fuese verano. Por lo tanto, Riva de Sella, ¿en qué momento? En cualquier momento. En cualquier momento. Además, aquí no hay temperaturas extremas, con lo cual, que llega el invierno, se tapa uno un poco por la humedad y a vivir y a disfrutar, ¿no? Mira, hay un dicho que venía un veraneante, ¿no? Y le preguntaba a uno de aquí, oye, ¿y aquí en invierno qué hacéis? Y le contestaba, lo mismo que en verano, pero con chubasquero. Claro, ni más ni menos. Nosotros, además, en León siempre, hasta en verano, llevamos la chaqueta en el brazo, con lo cual no nos estorba para nada. Claro, claro. Es un producto más, es un elemento más. Hemos disfrutado de la parte del mar, hemos disfrutado de la parte de la montaña, hemos disfrutado de la gasonomía. Tenemos que seguir disfrutando. Necesito que alguien me eche una mano. ¿Con quién hablo para que me oriente y el próximo programa arranquemos con él? Bueno, pues mira, te pondremos en contacto para que te eche una mano en eso, con Paula, la técnica de turismo, o con José Luis, el concejal de turismo. Entre los dos te echarán una mano y te enseñarán todo lo que sea necesario. Bueno, pues vamos a seguir disfrutando de Riva de Sella, vamos a vivir Riva de Sella. Estamos en Asturias paraíso natural, pero estamos en Riva de Sella, que es paraíso particular. Yo cojo esto, que es información que la he cogido de allí del ayuntamiento, julio, agosto y septiembre. Pero luego llega octubre, noviembre y diciembre, enero, febrero y marzo. Es decir, trimestralmente sacáis publicaciones, sacáis actividades todo el año. Efectivamente, durante todo el año tenemos actividades tanto deportivas, que intentamos que sean las más amplias posibles. Mira, por ejemplo, tuvimos la final de vole y playa aquí, codeándonos con ciudades como La Coruña, ¿no? O sea, que no es... y bueno, eso en el aspecto deportivo, en el cultural. Todos los fines de semana tenemos alguna actividad concreta, todos los días tenemos alguna actividad para los niños, para... En fin, que trabajamos todos los aspectos y en el festivo, pues mira, podemos decir que en Riva de Sella tenemos prácticamente una fiesta... Iba a decir cada día, bueno, igual exagero, pero claro, es que todos los pueblos tienen su fiesta particular, con lo cual romerías y verbenas, sin parar. Puedes andarlo todo y estar todo el verano paseándote por romerías y verbenas. Bueno, pues este es un poco el comienzo de una serie de programas que vamos a seguir viniendo aquí. Treinta y tantos pueblos que deberíamos de ir a conocerlos de una u otra forma, cada uno con su peculiaridad. Unas playas, un paisaje, una montaña, una vida completa, ¿no? A seguir viniendo vosotros y animar a toda la gente que esté viendo el programa que nos visiten, que seréis muy bien recibidos y seguro que no os arrepentís de la visita. Por supuesto, aquí continuamos. Oye, esta B, Alfonso, es de bonito, no hace falta que lo pusieras tan claro, ¿no? Es de vespléndido. Oye, esto es un espectáculo, ¿no? Es un espectáculo que ya lo conocíamos, pero en un formato tradicional, más antiguo. Más Berlina, sí, este es el continental, este es el cupé, este es el sueño de muchos forrófos del automóvil. Un Bentley, para que el que no sepa que la ve no es de bonito, de barato, ni de bueno. Es de Bentley. Es el apellido de Walter Ovenley, el fundador, que era un hombre excepcional y así hizo estos coches que llegan hasta ahora. Unas mecánicas fuera de serie. Bueno, la verdad que estar viendo este coche y estar en Asturias, tu tierra, es el complemento ideal, ¿no? Menudo espectáculo. Y además, con el color ciprés metalizado, hay que ser un aire al verde de Asturias. Y está ahí la cosa, la cosa, ¿eh? Y doce cilindros. Oye, aquí tendrás que tener unos cuantos caballos. Ábrelo a ver si están desbocados o cómo están. Os lo enseñamos. Os lo enseñamos. ¿Te parece bien? 560, ¿te parecen bien? Bueno, oye, yo creo que... Son 560 caballos, dos turbos y después la delicia de los doce cilindros. Bueno, aparte de los interiores, que ya sabéis que Benley es excepción. Además, con la caba Muliner. Muliner es un carrocero de exquisiteces. Es cueros con olis, de maderas de nogal, de todo hecho con un mimo hasta los techos en cuero. Se resuma cuero hasta la documentación. También va en cuero. También va en cuero. Sí, sí, sí. Es impresionante, sobre todo eso. Mecánicamente, tracción con las cuatro ruedas, suspensión neumática y un confort, un confort, ¿verdad?, imbatible. Oye, para hacer una tontería, en cueros no se queda el que lo compra. Porque tú tienes unos precios adaptados, lógicamente, a que esto no se desmadre de... Esto es un coche que... Nada más que de potencia. Eso es, porque el resto, bueno, estamos hablando de un coche con 13.000 kilómetros, ¿eh? En fin de una edad, pues un coche que tiene tiempo, pero tiene muy poco uso. Y es un poco la verdadera oportunidad. Un coche con tiempo, se ha depreciado por tiempo, pero en cambio por uso. Supercuidado. Está impresionante. Está como si fuera salido de fábrica. Sí. Pues aunque tenga unos años, pero son unos años muy bien llevados, ¿sí? Sí, sí, está el coche... Bueno, tiene los mantenimientos cada año de 500, 600 kilómetros de año en año. O sea, que realmente... 500, 600 kilómetros. O sea, realmente los mantenimientos se ha hecho por tiempo. Esto es una de las cosas que están aquí ahora mismo a disposición del público. Sí. Pero también tienes ahí... Cositas. Mira, acaba de aterrizar en León un 2.16 Gran Coupé del año 2021, un 520, un X2... O sea, que nada más que pase el puente, la gente que tenga el DNI preparado... Tenemos que ir a enseñar a la gente. Sí, 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 sí. Alfonso, un monstruo. Gracias. Vámonos, gracias Fernando. No. No. No.